Sin duda alguna, puede ser para entrar en un debate amplio, sano, directo, en un solo espacio de noticias en Hable como habla de Pertino a través de HCH Televisión Digital y de HCH Radio. Saludo de inmediato a mi compañero Alex Fabricio Cáceres. ¿Qué tal está Alex? Buenas tardes, Ariela. Buenas tardes, Patti. Buenas tardes a todos nuestros televidentes radioescuchas. Estuvo ¿cuánto? Un mes de vacaciones, ¿verdad? Oigan, me quedó lor el de ustedes. No, porque es lo que corresponde. Bienvenida, Ariela, nuevamente a las funciones. ¿Pero qué le veo de diferente? No sé. ¿Qué se hizo? No, no sé, creo que vengo tranquila, vengo con energías recargadas. Viene relajada, se relajó en familia, disfrutó. Relajada, Alex, relajada. Vengo con las energías recargadas y con un, no sé, creo que una mejor actitud. Ah, no, se anda a cambio de look en el cabello. Así es, la intención es dejarlo crecer y esto es lo que me han recomendado en el salón al que yo voy. Anda media rubia. Media rubia, media rubia. Pero solo ahí hay cambio, no, la veo más delgada, o sea, ahí está. Más delgada, oíme, gracias, Alex, te quiero. Yo, yo, yo que vengo diciendo de que en vacaciones uno no se controla y trabajando uno sí mide las cosas. Aquí ando, mire, tomando agüita con avena para hacer un cambio en el peso, digo yo. Aquí vamos a ver la lucha, que nos acompañe. ¿Qué pasó, Alex? Se mira bien, se mira bien así con ese cambio de look. ¿Cómo le va al padre de dos hermosos varones? Cuénteme. Muy bien, Ariela, fíjese que, gracias a Dios, yo le decía a usted, hace un par de días que hablamos, que mi hijo salió tranquilo, solo se despierta para tomar sus alimentos y ahí se vuelve a dormir. Entonces no hay problema de desvelos. Qué belleza, va. Sí, por ahora. Y uno ni siente, Alex, la verdad, cuando los hijos lo desvelan, uno no siente, uno de madre feliz, cada vez que despierta, ay, ya lo agarra, lo chinea, aunque sepa que el día siguiente va a madrugar. Pero es parte de él. No, Alexito, el tiempo de la pasarela es más adelante, antes voy a saludar a Pati. Sí, en la visita, en la visita aprovechamos. Ahí es el momento propicio, mira, ahí sí. Pati, ¿qué tal está? Buenas tardes, Ariela, buenas tardes. Así como que quiero y no quiero. La rubia, la rubia hoy, Ariela, cada día le decía yo, falta una semana, faltan tres días. Uy, qué horrible, yo escuchaba a Pati en la tarde, yo pucho, hasta Pati, ¿cómo me quiere acortar los días? A cortártelo, si te estuviste más de un mes. Un mes, Pati. Jamás. Pero bueno, y también le dijimos a Gerardo, porque Gerardo siempre dice, imagínese, quisiera que un amigo, no, Ariela, le llevó tres, dije, pero... Salió, salió cara las tres hamburguesitas, porque... Uy, Pati, se permutaron mucho tiempo allá. Pero bueno, bueno, te amamos. Él estaba contento, Pati. Sí, Gerardo, que Dios le bendiga por esa gran labor. Bienvenida nuevamente a casa, Ariela, que Dios le bendiga, que bendiga a todos ustedes. Hoy, buenas tardes a todo este enorme teleauditorio y radioescuchas de HCH Vespartino. Gracias, compañero, por el recibimiento, me he sentido bien, fíjense, motivada. No, es que dicen que uno se da cuenta de lo que tiene cuando lo pierde, dicen. A usted todavía no le hemos perdido, pero... Y yo, pucho, estuvimos ahí como... Pero... Me he sentido motivada. Esas son como unas despedidas bien raras, las de Pati, pero... Pucha, qué horrible, oíme. No, llegué temprano, me tenían decorada la oficina, gracias, Marielina. Feliz cumpleaños, ¿verdad? Felicidades, Ariela. Cumpleaños, ¿cuándo? El 15 de octubre, pero yo celebro todo el mes de octubre. No, y miren ustedes, miren, el pastel... Yo amo cumpleaños y que me feliciten y todo. La esperábamos aquí, con pastel, con comida. ¿Cuándo? ¿Dónde está? ¿Cuándo? ¿Cómo que la esperábamos? No entiendo. Sí, la esperábamos, pero como ya llegó, entonces ya pasó. No, 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 no se preocupe, Ariela. No, ya me dijeron, hoy tenemos almuerzo, tenemos... Gracias, oíme, ¿cómo nos va a motivar uno? Todo. Es la actitud, y a mí me encanta celebrar mi cumpleaños. Le damos la palabra, Pati, porque si no vamos a estar aquí hablando...